Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y bueno, vengo a hacer una crítica, una reseña del último capítulo de Moon Knight. Bueno, a mí es un capítulo que me ha gustado bastante, pero no encuentro que sea un final brillante. Me ha decepcionado un poquito. O sea, sí que es divertido, tiene una buena batalla final, bueno, pues con Moon Knight, con Layla luchando contra, bueno, el avatar de Amit. Pero, no sé, me acaba de faltar algo. No sabía decir bien bien el qué, pero después de todas las expectativas que había tenido de esta serie, pues al final es un poco decepcionante. Por otra parte, la escena por créditos está bien, o sea, introduce al personaje de la tercera personalidad de Mark Spector, el de Jake, pero creo que llega tarde. Creo que llega tarde, tenía que haberlo enseñado antes. Sí que has tenido varios momentos para hacerlo. Sobre todo, por ejemplo, en esta batalla final, que bueno, la tercera personalidad es la que gana, ¿no? El combate contra Mid y no se ve. Quizás ese hubiese sido el momento. Pero tengo la sensación que se lo han guardado todo para una segunda temporada. No he confirmado una segunda temporada, pero yo creo que posiblemente la haya. Y la habrá, porque a mucha gente le ha gustado el personaje que había en una, han dejado esta trama abierta. Y bueno, yo creo que es una posibilidad muy fuerte, ¿no? Que haya en una segunda temporada. Y en ese momento, pues, tomen el tema de Jake, de esa tercera personalidad. Y bueno, como con su, se ha quedado dentro del cuerpo realmente de Mark Spector. Porque sigue dentro del cuerpo de la tercera personalidad. Con lo cual, el caballero luna no ha acabado aquí. A ver, será claro que no podría acabar tal y como lo enseñaban, sino de que la serie iba a continuar de alguna manera. O al menos el personaje. Pero bueno, pese a que estas carencias, la batalla quizá la acaba un poquito rápido. El final de Mid, pues bueno, lo solucionan con el post-céditos. Pero creo que se podría haber solucionado de mejor manera. Pero me ha gustado mucho el personaje de Laila, la super heroína esta. Que por cierto, como bien decía Paco, también de TikTok, de todo un Paco. Es un personaje original de esta serie. No había aparecido en los cómics. Es la primera vez que vemos un personaje totalmente original. Sí que habíamos visto a la Capitana Carter en los primeros capítulos de What If. Pero dijésemos que ya existía y que era basado en otro personaje. Pero este es el primer personaje nuevo, nuevo, que aparece en el UCM. Que no había aparecido ni en los cómics. Bueno, a menos de Héroe, porque Coulson también venía de... Creo que también venía del UCM. Pues nada chicos, ¿qué os parece? ¿Seáis a punto conmigo? Dejadme vuestra opinión en comentarios. Si tenéis alguna pregunta o que queréis que hable de alguna cosa. También me lo dejáis. Dadme un like, suscribiros y como siempre, saludos aracnidos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!